Es bueno cuando nosotros hablamos de lo que se consigue como medio de comunicación, como noticieros al día y esta representatividad que se refleja en cada uno de los que componemos este canal. Estatuilla para Yalmar, ¿cómo estás Yalmar? Bienvenido. Oye, ¿qué tal tu viaje a Santa Cruz? Muy lindo, muy lindo el viaje a Santa Cruz. La Estatuilla Dorado, eso es lo que nos han otorgado a nosotros como medio de comunicación. A ver, cuéntanos un poquito. La representación de nosotros, los que hemos ido también. Eso, a ver, cuéntanos un poquito de qué consiste este premio. ¿Quién premia? ¿Por qué te entregan esta Estatuilla? Bueno, la Asociación Cultural Amistad ya lleva más de 10 años allá en Santa Cruz y es una asociación con representación en toda Latinoamérica. Bien. Ellos cada año premian lo que significa la cultura. Es la cultura, artistas, principalmente aquellos que llevan prácticamente mucho de su país. En este caso, por ejemplo, el día sábado se premió a Perú, estuvieron personas de México. Y entre ellos, como primer año, le ponen la categoría de trabajo periodístico a nivel nacional. Pero hay un dato adicional. A ver. Que es la primera vez que se premió un periodista de La Paz en Santa Cruz. Qué lindo, qué lindo, queridos Yalmán. Y eso se hizo en el Plan 3000, un barrio en Santa Cruz donde realmente es tan lindo ver a esa gente. Llegas y te empiezas a reconocer que les mandan saludos a Vanya, les mandan saludos a Héctor. Hasta allá está Santa Cruz. Gracias, Plan 3000, un abrazo en orden. Esta premiación es por la labor periodística social que tú haces. Principalmente porque esta persona, don José Luis Ayala, que es comunicador también allá, él va hablando con la gente del Plan 3000. Entonces ellos le dicen, y ustedes, ¿quién? No, hay un periodista y hay un medio de comunicación que se dedica a la labor social allá. Qué lindo. Que se dedica a ayudar a quien más lo necesita. Qué lindo. Entonces nosotros queremos que esta persona reciba este premio este año. Y claro, nosotros nos sentimos muy orgullosos por eso. Claro que sí. Sí, tenemos el contacto ya con Santa Cruz. Sí. Sí, los tenemos ahí. Están ya Fernando y también Vivi. Chicos, buenos días hasta el oriente. ¿Cómo están? Hola, Héctor, Vanya, Yalmar, felices. Compartimos esta emoción con Yalmar, con todo el equipo. Justamente en la semana aniversario del Plan 3000, una de las ciudadelas que más aporta el crecimiento de Santa Cruz Capital. Y definitivamente esta que es una estatuilla que forma parte de este reconocimiento que si ven y si te lo recibe Yalmar, creo que todos nos sentimos felices por eso porque de alguna u otra forma nos representa siempre de la mejor manera, Yalmar. Nos sentimos muy orgullosos realmente por ti, Yalmar. Te aplaudimos, de verdad. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y es uno de los que ya has recibido, Yalmar, ¿no es cierto? A seguir trabajando por el bien de los ciudadanos y a ver que tiene repercusiones en todo el país, hasta a nivel internacional. El excelente trabajo impecable que tienes, Yalmar. ¿Qué te gusta que te diga más, Yalmar o Yalmar? Yo no entiendo, viví allá y siempre Yalmar, 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 Yal, Yoshimar. Ah, ¿cómo es? Es Yalmar. ¿Yalmar? Tengo Saúl, mi papá se llama... ¡Saúl! Y siempre has bautizado como Saúl Sánchez. Mis amigos me dicen Yal, ¿no? Esta fotografía que estamos viendo, ¿quiénes son? Mira, cuando yo llegué a Santa Cruz, llegué solito, allá. Entonces, las personas que están ahí son mi familia, mi primo, algunos amigos que se encontraron por ahí, y otras personas que se acercan, ahí está Liz, ahí está Andrea, ahí están todos, amigos de La Paz, de La Paz, y también de Santa Cruz. Quienes se acercan y dicen, ahí está, hola, Yalmar, ¿cómo estás? No me dicen Yalmar, me dicen Yalmar. No, ya te he dicho, ahora ya eres Saúl. No sé quién es el generador de caracteres, puso, nuevo reconocimiento para Saúl Sánchez. No, Yalmar es donde él se reconoce. Este nombre, ese nombre creo que ya es muy conocido, ¿no? Por todo el país prácticamente, por la labor que hace. ¿Saúl? No, no, Yalmar no. ¡Yalmar! Es como la serie, no se van a acostumbrar. No se van a acostumbrar. No se van a acostumbrar, la gente ya lo sabe, la gente en la calle me dice Yalmar Sánchez. Eso, así es. La gente en la calle es Yalmar Sánchez. Usted es el joven Yalmar Sánchez. Sí, el flaquito, usted es el papá y... El papá y... Don Saúl. Don Yalmar Saúl. Don Yalmar. ¿Pero es Yalmar? ¿Sí? Yalmar Sánchez. Yalmar. Yalmar. Mira, ¿por qué estamos en la política de mi hombre? Estamos hablando de... Eso es lo que va a ver. Un abrazo a Santa Cruz de la sierra. Santa Cruz igual, y yo quiero dedicar, ya saben, este premio más que todo a mis mamis. Mi mami Maggi, mi mami Marta, que están en el cielo. Toda la familia que me apoya, porque este es un trabajo complicado, ustedes lo saben. No hay horarios, no hay nada de eso, pero se cumple y se hace con mucha pasión. Se lo dedico también a los que están ahí detrás de cámaras. Camarógrafos en este momento de piso, todos los que están editores, nuestros camarógrafos. En mi caso, mis compañeros que cambian cada día, obviamente, yo lo sé, pero salen, salen y no se los ve a ellos. Pero son parte importante para conseguir este tipo de galardones. Coordinadores, productores. Todos. Nuestros líderes en prensa. Todos. Todos ellos. Ustedes también, que se levantan tan temprano, que tienen que tener esa chispa siempre. Y presentamos las historias de la manera en la cual se presentan. Y hoy, querido Yalmar, para cerrar, quiero destacar el trabajo que tú haces. Porque este es un título, a ti como periodista, pero que también tiene que ver con nuestro medio de comunicación, donde tú trabajas. Así que nos sentimos muy orgullosos. Felicidades. Y que es lo que nos identifica, lo decimos todos, chicos, porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Digo, digo. Eso sabe. Yalmar. Tenemos más, Richard, contigo. Gracias.